4. La consorte y el jefe de estado no pudieron dejar escapar esta anécdota. El rey Felipe y la reina Leticia han hecho juntos una de sus apariciones estelares. Esta vez han inaugurado la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que tiene lugar desde este miércoles hasta el domingo, 22 de enero, en el recinto de IFEMA en Madrid. Tras volver de Atenas del funeral de Constantino de Grecia, la consorte y el jefe de estado han afrontado este compromiso con la mejor actitud. Por supuesto que el evento atrajo a muchos visitantes y la presencia de los reyes lo hizo mucho más atractivo. Leticia lució un precioso jersey de estreno con cuello de sandro y zapatos cómodos, mientras que el monarca se decantaba por el traje clásico y corbata de lunares. Muchos fotógrafos observaron cómo el rey Felipe y la reina Leticia compartieron miradas y gestos de complicidad en medio del protocolo que ha exigido el evento. Una muestra de que su matrimonio está más vivo que nunca. A pesar de las tensiones que estremecen a Zarzuela y los rumores que por años han perseguido a la pareja, en el evento, los padres de la princesa Leonor pudieron compartir con delegaciones oficiales de Guatemala e India. Además se conoció que en sus próximas citas internacionales pasarán por Angola y Dinamarca. Don Felipe ya había adelantado que él y su esposa esperan con ilusión el que será su primer viaje al África subsahariana, el próximo 6 de febrero. En cuanto a Dinamarca, aún no hay fechas oficiales. Sabemos que la reina Leticia está acostumbrada a destacar y triunfar en cada uno de los encuentros oficiales en los que tiene que hacer presencia. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida agenda internacional que de seguro no pasará desapercibida y reforzará las causas que sigue año a año. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida de la princesa Leonor. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida de la princesa Leonor. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida de la princesa Leonor. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida de la princesa Leonor. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida de la princesa Leonor. La esposa del rey Felipe se enfrentará en los días venideros a una movida de la princesa Leonor. Gracias.